A través mío, te quiero felicitar a todos los compañeros de la Comisión Directiva, gracias a ellos. Ahora, ya está, ya dije lo que tenía que decir. Lo que se hizo en nuestra Comisión saliente es todo lo que pudo hacerse con los medios que se contaban. Pero quiero hacer un recuerdo especial para todos los que estuvieron y hicieron posible ese trabajo. Siendo la Comisión no funcionaba, no es que el presidente hizo o dejó de hacer, hizo a través de la gente que lo acompañaba. Y para ellos es mi fuerte abrazo. Gracias. Bienvenidos al acto inaugural de la nueva Comisión de la OLEI, Ileana Stratidi. Antes de empezar, quiero agradecer y creo que se lleven toda la Comisión anterior este aplauso que les vamos a dar ahora. Gracias a ellos hoy hay nueva Comisión, porque empujaron y porque llegaron. Y así todas las Comisiones anteriores. Gracias, Chillo. Gracias a todas las Comisiones. La OLEI es una institución madre que nuclea a todos los OLEI de origen latino y a sus familias. Es una organización voluntaria, cuyos objetivos son apoyar, integrar, respaldar y representar a la comunidad latina en Israel. Cabe destacar que la participación activa de los directivos de la OLEI es absolutamente voluntaria. Y por eso, las personas que deciden activar, tanto en comisiones anteriores como en la nuestra ahora, lo hacen entregando tiempo y esfuerzo, pero con el corazón, con todo el corazón. La OLEI es un espacio donde los Zolim Jalashim y Batiquín pueden encontrar actividades culturales, sociales, deportivas, biblioteca en español, asesoramiento jurídico y ayuda social. El compromiso de la nueva Comisión y el mío personal es de cara al futuro. A unar a todos los latinoamericanos para dar a conocer nuestra cultura, participar activamente de las actividades culturales de la ciudad, interactuar con otras comunidades y así enriquecer la cultura israelí. En una ciudad que crece cada día con la llegada de nuevos habitantes, como la nuestra, es fundamental que la presencia activa de la comunidad latinoamericana también crezca, se fortalezca y enriquezca a esta, nuestra ciudad, que nos recibió a todos con los brazos abiertos. Que los latinos seamos una presencia fuerte y una comunidad respetada depende solo y exclusivamente de nosotros, de nuestra unión, de nuestras ganas de participar, de nuestra voluntad de crecer y de nuestra forma de integrarnos a la sociedad, de cómo seamos parte. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de los amigos que vinieron de las filiales, de Crayot, Migral AM y Afula, y de todos aquellos que se acercan para participar. Y sobre todo aquellos que sumándose a la nueva comisión hicieron posible esta fiesta. Y los invito a seguir sumándose a futuras actividades, porque la OLEI, y con eso resumo todo, la OLEI es la casa de todos y las puertas están abiertas. Muchas gracias.